Este parque cuando lo hicimos, lo hicimos también inspirado en la percepción que tenía Diego Maradona sobre la vida. Y era algo eminentemente popular. Y este parque se convirtió en un sitio del reencuentro de la familia de esta zona de nuestra ciudad. Y en un año ha crecido, en un año ha estado siempre en sintonía con las aspiraciones de la gente que gratuitamente puede venir a pasear por acá, a disfrutar y todas las cosas y las atracciones que tiene. En el nombre del pueblo argentino tengo este homenaje y en él de todos los luchadores. Muchísimas gracias. Diego es el pueblo argentino, el pueblo venezolano. Y si hay algo que Diego permanentemente me decía, el sentido de pertenencia, el amor que le tiene a este hermoso país. Realmente Diego tiene un cariño enorme por todos ustedes. Quiero dar un saludo muy gigante a este hermoso pueblo de Puerto Cabello. Quiero agradecer en primer lugar al querido hermano gobernador Rafael Lacaba, gran compañero, hermano, gran admirador de siempre, de ese gigante Diego Armando Maradona. ¡Qué bonita manera de conmemorar los dos años de la partida física del Diego! ¡Qué privilegio para Venezuela haber tenido entre nosotros al gran Diego como uno de los grandes amigos de Venezuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!